Música Acuérdense que pueden ver este programa online en directo a través de la página oficial elgarage.com El Carintial 7 con casi 100 metros de eslora se ha convertido en un hito tanto para el astillero Larsen como para la industria náutica mundial Mirá lo que es este palacio flotante Música Yursen y Fraser mostraron el clásico Carintia 7 recientemente renovado en el Salón Náutico de Mónaco de este año El yate fue entregado por Yursen en 2002 Fue presentado a la venta por primera vez en 2021 y Fraser lo vendió a su nuevo propietario en 2022 Sus principales características son Eslora 97 metros Manga 16 metros con 60 Con un calado de 4 metros con 80 Si hablamos de su autonomía La misma es de 5.000 millas náuticas Con un desplazamiento de 3.643 toneladas Alcanza una velocidad máxima de 18 nudos Y hablando de sus comodidades Cuenta con 8 camarotes más 8 baños en suelta Estoy muy orgulloso de que después de construir el Carintia 7 Hayamos podido participar en su nueva vida con una renovación exhaustiva Afirma Peter Yursen, socio director de Yursen Sigue siendo un barco muy particular y es un testimonio de la solidez de nuestra ingeniería y fabricación alemana Acertadamente llamado proyecto Fabergé durante su construcción El Carintia 7, de 97 metros con 20 centímetros Representa un hito en la historia Tanto del Yursen como del mundo de la navegación Construido completamente en acero Y ejemplificando un nivel de artesanía, ingeniería y estilo rara vez igualado Inclusive hoy en día Carintia 7 ha seguido siendo una joya escondida durante los últimos 20 años Y rara vez se ven vistas de su interior Ampliamente considerado como uno de los primeros megayates verdaderos del mundo Con líneas exteriores diseñadas por el multipremiado Tim Haywood La influencia del Carintia 7 se ha sentido en todas partes de la industria náutica Y el propio Haywood comenta como varios yates diseñados y construidos en consecuencia Le deben su ADN ComunidadNáutica.com Sumate, sé parte de este mundo